Vamos a ver si le metes So sorry, tú eres necesari Si no mueve el culo aquí no hay party Ella lo menea como Cardi En este ritmo proba Cardi Te lo juro, si bailando tú la vieras Sin pintor ella te roba la atención Se fue viral y no para de menearnos La vea se sufre del corazón Ahora vamos clásico Tembo